hola amigos soy adriana muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal variedades carol tv hoy estamos grabando en el norte de la ciudad de cali esta tienda que ustedes están observando es la que se encontraba en el centro comercial del tesoro para los que aún no la conocen y no la han visitado los invito para que la conozcan tenemos piedras naturales tenemos cerrajes nuevos tenemos todo tipo de productos para que puedan ustedes realizar un accesorio como el que tengo exhibido hoy bienvenidos para comenzar quiero decirles que este collar es seguimos con las cosas fáciles y rápidas de hacer este collar simplemente es de cuidado en el momento de elaborarlo y hacer bien los remates y hacer que el collar se vea perfectamente acabado para darle calidad a él aquí lo voy a colocar esta tabla diseño es mucho más grande de la que yo acostumbro a utilizar pero se las muestro es para que ustedes vean todo lo que ustedes pueden tener en ellas sin necesidad de ocupar espacio bien sea en su oficina de trabajo en su taller o en su hogar entonces aquí en este fondo blanco les muestro el collar para que vean lo impecable que es y lo lindo que se ve entonces vamos a empezar vamos a cortar tres tiras de 40 centímetros en hilo chino rojo entonces lo primero que hacemos es son 40 centímetros de 45 si quieren trabajar más cómodas pero con 40 es suficiente vamos a adelgazar las puntas para poder ensartar de esta manera se adelgaza gira para que quede redondo el hilo así por ahí van a poder meter más fácil las piedras y tiene hueco pequeño lo primero que vamos a hacer es empezar a colocar quiero que vean en el collar es muy fácil el aumento para que de la curva lo vamos a utilizar en la parte del centro que quiere decir esto que siempre vamos a colocar tres turquesas en cada tira a cada lado vamos a colocar siempre siete rondelas en cada entra en cada tramo tres seis siete y el aumento del collar para que haga esta curva perfecta lo vamos a hacer con las rondelas que quedan en el centro que son tres seis siete luego cinco y luego tres eso es lo único que vamos a hacer diferente aquí para ganar para para que ustedes vean ya tengo adelantadas la quinta y tengo adelantada la cuarta perdón las tres seis siete y aquí la de cinco perdón la destina de cuarto no la de cinco piedras va quedando así voy a enseñarles cuál es el patrón el patrón es el siguiente el patrón quiere decir que vamos a trabajar siempre haciendo lo mismo vamos a colocar primero dos bolitas de plastimetal son muy bonitas esto lo hacemos con el fin de darle luz al collar y que no quede tan plano entonces vamos a colocar dos después de colocar estas dos vamos a colocar una shakira vamos a ir de menor a mayor que quiere decir de la pelita más pequeña a la más grande y eso le da cuerpo al collar así luego le colocamos tres turquesitas de aquí separamos de nuevo con un balincito en plastimetal y luego colocamos siete rondelas a delgazar la punta del hilo chino dejarla que quede como quiesita nos permite trabajar como con una especie de aguja y es fácil como ustedes están viendo si ustedes no queman la punta va a ser muy complicado ensartar aquí tenemos tres seis siete luego colocamos un separador grueso que es el que le da cuerpo al centro del collar y luego vamos a colocar tres rondelas más grandes aquí manejamos tres tipos de rojo pero cuando ustedes lo unen mental y el efecto queda del más claro un poquito más tarde al final terminamos en algo oscuro y causamos el efecto que está en el collar de claro pasamos a oscuro y los nepales que vamos a colocar tienen los tonos del collar luego colocamos otro separador y nos devolvemos haciendo el mismo patrón otras siete y terminamos haciendo lo mismo que hicimos al otro lado bueno así termina la tira entonces si ustedes ven a mí me encanta trabajar en esa tabla de diseño porque me deja ver todo si he cometido errores me va dando como un bosquejo de cómo me va a quedar el collar aquí usted ya se dan cuenta el aumento que hace y aquí ustedes pueden observar cómo les va a quedar el collar armado aquí porque él tiene esta forma circular circular que es la que hace que los aumentos se puedan notar más ahora vamos a proceder a enganchar estas tres tiras por el por el un separador esto lo hacemos a ambos lados y ahora hacemos lo mismo al otro lado estas tiras las vamos a pasar por el nepales pero sólo vamos a hacer una voy a hacer el acabado en un lado para que observen cómo se hace este es el nepales miren qué lindo que hago tomó una sola tira de ellos preferiblemente la del centro para que quede bien bonito y me voy por la perforación que tiene de esta manera le voy a colocar una argolla que es fuerte resistente y voy a colocar el hilo y me voy a devolver por ahí mismo si se les dificulta pasar simplemente adelgazan un poquito más la tira bueno para poder anudar acá vamos a tomar este beat stopper y vamos a sostener el collar a nosotros nunca se nos va a dañar lo vamos a hacer bien aquí al ras esto sirve para sostener las tiras antes lo que se hacía era hacer un nudo pero con esta con este aparato que lo tenemos en variedades carol ustedes pueden ahorrarse el nudo como vamos a hacer templamos voy a coger la tira que devolví con las dos que quedaron abajo voy a hacer un nudo de esta manera este nudo de quedar tan perfecto que debe ser imperceptible pero va a dar el efecto de otra piedrita como ustedes ven aquí así por eso lo hicimos con hilo rojo en ambos lados se ve algo un poquito de rojo ya hice el nudo si ustedes quieren darle más seguridad seguridad del collar voltea que acá no quedó nada y hacemos lo mismo listo vamos a cortar dejando dos milímetros a cada lado y vamos a tomar la candela este hilo tiene una especie de plástico que permite no usar pegante y sellar de esta manera acercamos y rápido con el dedo juntamos y vamos dando una formita redonda vamos para el otro lado y hacemos lo mismo así y juntamos hacemos presión para que nos quede bien sellado el collar porque ahí está la seguridad de él si ustedes lo hacen bien tenganlo por seguro que el collar nunca nunca se va a desbaratar yo le puedo hacer cuantas veces quiera y ya le da la formita como de una pepita pues ahora nos vamos al otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el hilo lo debemos templar que quede bien bien esto lo hacemos y ustedes van a sentir que esto queda así pero cuando ustedes dan la curva queda perfecto entonces ahora vamos a buscar otra vez la que va en el centro que es esta la vamos a vamos a adelgazar la punta giramos así y la vamos a introducir poniendo este es un elefantico tienen que también tener cuidado que no les vaya a quedar torcido que deben quedar ambos de la misma posición volvemos a tomar una argollita y nos devolvemos bueno aquí ya vamos en un 70% del collar ahora vamos esta cadena que me parece preciosa vamos a cortar 10 centímetros y ella acá ella no viene soldada su forma entonces yo puedo perfectamente abrirla por aquí yo quiero mostrarles ya se abre si ustedes no quieren tocar la cadena entonces lo que hacemos es también abrir la argolla porque ya no viene soldada pero si es muy resistente para soportar el hilo y el collar la posición para abrir argollas debe ser en esta de esta manera subo una mano y bajo la otra siempre debe ser así porque si no se le daña la forma a la argolla introducimos la cadena y nos devolvemos hacia la mano que subió bajo y la otra sube que no quede que no quede nada de aire nada de espacio porque si no se sale el hilo por ahí y así queda divino queda este remate que queda muy muy sutil lo mismo vamos a hacer al otro lado bueno ahora lo que vamos a hacer es colocar los terminales para poder cerrar el collar tomamos otra argolla de las mismas que utilizamos en la parte de abajo la abrimos colocamos la cadena y ahí vamos a colocar un ganchito en forma de anzuel es muy bonito y hace juego con el estilo del collar y al otro lado vamos a abrir otra argollita la colocamos en la cadena y vamos a colocar esta que es bonita es gruesa y cerramos y cerramos y así queda nuestro espectacular collar el queda así pero cuando ustedes se lo colocan queda hermoso este es el collar y así hemos terminado espero que les haya gustado muchísimo el accesorio que aprendieron a elaborar recuerden visitar nuestra nueva tienda en el barrio san vicente avenida cuarta norte 26 n 39 visiten también esta página www.variedadescarol.net Bienvenidos Wars Hasta una próxima oportunidad ¡Muardo! a laver paraís www.едьacyarol.de обязan www.edadescarol terapier en el sitio各g www.edadescarol.net www.edadescarol.no www.edadescarol.net 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 Gracias.